Los reporteros ciudadanos acerca de lo que está generando en distintos puntos del país este temporal. Hablemos de este hecho cuando dos agentes del grupo Lince golpean brutalmente, sin motivación alguna, a un trabajador que estuvo laburando todo el día, compró tres lomitos más una gaseosa para la cena de los hijos. Se estaba yendo a la casa y llevaba un bulto, un bulto que le llamó la atención a estos agentes del grupo Lince, la famosa actitud sospechosa. Lo retuvieron, le pidieron documentos, pero como este joven conocía también de sus derechos, le preguntó por qué, para qué. Y ahí empezó todo, lo golpearon porque supuestamente era un rebelde. Escuchemos la primera parte de las declaraciones de este joven. Vieron que me dijeron que yo era un tipo sospechoso, por lo que traía debajo de la remera. Yo tenía todas mis documentaciones en regla, tenía mi casco, y igual me dijeron que era un sospechoso, que tenía algo debajo de la remera. Y le dije que yo tenía el sangue y lomito que le compré a mis hijos para que se... Llevé gaseosa y tres sangue y lomito, lo que tenía. Y les mostré inclusive, y me dijo que le exija, que le muestre mi habilitación y registro, que a ellos no les corresponde eso. Él estaba en el derecho de pedirme todo lo que él quisiera, y que si yo soy prepotente, que me iba a pegar. Y yo le dije en ese momento, que me pegue, que intente pegarme, le dije. Y ahí fue que se ve en el video que me dio uno en la costilla y el otro ya me echó. Y ahí empezó todo. Yo iba a sacar la billetera del bolsillo, pero a la vez le dije que le iba a grabar el procedimiento que ellos hacían. Y eso le enojó al tipo, le enojó al huevo bastante. Y ahí fue lo que empezó todo. Me echó y empezó la discusión. Salieron todos los vecinos, se quedó un auto, me dijo que lo estaba pasando. Y le expliqué también yo al automovilista lo que pasaba. Y fue buscando un respaldo también. También, obvio. Yo me asusté ahí en ese momento y ya visto que la gente venía, venían. El lomitero, todos sus clientes, esos ya se acercaron a mí. Y ahí ellos se dieron cuenta de que hacían mal. Yo no tenía nada, ni era un sospechoso, no tengo antecedentes. Nada, no soy un tipo laburador. ¿Cuál es el criterio que se tiene o que tiene la policía para establecer actitud sospechosa? Va, es la actitud sospechosa. Si yo me pongo unos lentes negros en la noche, eso es actitud sospechosa porque venía unos anteojos negros. Bueno, solamente la policía sabe qué es la actitud sospechosa o debería explicar para no caer justamente en la actitud sospechosa. Pero el joven explica que su reacción se dio porque los agentes tiraron la cena que era para sus hijos. Pero al mismo tiempo se mostró agradecido con los vecinos porque de lo contrario lo hubieran matado. Yo no estaba tan nervioso en ese momento, pero cuando he visto que mi sangue y lomitero estaba lleno de arena ahí, ahí me dio una impotencia de pegarle al tipo. Y me dio la oportunidad de prenderle uno y ahí fue que empezó todo también. ¿Él también reaccionó? Sí, reaccionó. Él primero reaccionó. Yo, como se ve en el video, aguanté unos cinco o dos minutos por ahí para reaccionar por él. Pero ya que me seguían, seguían insistiendo que me iban a llevar, que me iban a esposar, que era un rebelde. Ellos procedieron sin ninguna nota, no llamaron a la patrullera, nada. Totalmente así, a lo rápido. ¿Después de esa pelea te echaron al suelo nuevamente? Sí, me echaron como para esposarme. O sea, me echaron como para esposarme. ¿Y qué le decías a vos ahí en ese momento? Que hacían un mal procedimiento. A todos le gritaban. Mal procedimiento, mal procedimiento le decían a toda la gente que estaba ahí. Y se dieron cuenta. Y gracias a ellos salí y les o eso. Y si me agarraban en un callejón, yo veo que me iban a plantar algo o me iban a jugar a quemar ropa. Porque yo estuve todo en regla y no me esperé legalmente de esto, no me esperé. Yo no hice luego la denuncia, una vecina fue la que hizo. Y a través de la vecina yo me enteré que ya estaban detrás mío investigándome, como para dar mi declaración. ¿Qué pasó con estos dos agentes policiales? Ya están a disposición de asuntos internos y ya no forman parte, ya no integran el grupo Lince. Ya acotejando los datos pudimos nuevamente individualizar ya a esos agentes, se les llamó. Los superiores lo que hicieron después es elevar todo el informe que teníamos, incluso con las imágenes que se dio a conocimiento también en esa mañana a asuntos internos de la Policía Nacional. Para que asuntos internos también puedan hacer el estudio correspondiente y realizar la sanción disciplinaria que corresponde en este tipo de casos. Estos personales, reitero nuevamente, fueron plenamente individualizados y formados de la situación. Y al instante también dejaron ya de pertenecer a esta grupo.